Hablando por radio un poco para que conozcan el circuito, para que cuando lo hagan luego de verdad no sea la primera vez. Y luego sí que luego lo harán ya sin ningún monitor. Van a hacer únicamente una pasada una vez que ellos lo hagan solos. Igual que en el tema de Mickey Mouse aquí a la derecha, pues lo mismo. Están detrás de un monitor y esto quizás es lo más importante para que... Mira, Cristian de contrao preparados. Sí, para que sepan, pues, primera curva de izquierdas, si tienen que tirar mucho el volante, etc. Bueno, claro, es que fijaos que se oye únicamente las ruedas, los neumáticos. Tú no oyes el motor, porque se oyes el neumático. ¿Audi más avanzado ahora mismo? Sin duda. Bueno, de hecho yo creo que el equipo Volkswagen ahora mismo con Audi en particular. Tienen la tecnología 100%. Este Audi A3, doctor, el vaqueteor lo tiene absolutamente duro. De como un 6 en el E-Mans, ¿no? Sí, Audi en el E-Mans fue la primera marca. Ahora además la tecnología de vida es más potente. O sea, cada vez el motor de combustión, el motor de diésel o gasolina tiene lleno. Cada vez el motor eléctrico, lo que sea velocidad en el campo o en los coches, sí. Además, como curiosidad, se carga por delante, ¿no? Por los cuatro anillos. Se carga por delante. Luego tú decísles si quieres una toma convencional. Un poco más de mejora. ¿Tiene algo de ver el cambio automático, el cambio manual? Son cambios semi, sí. Son cambios ya de doble estrenada y viceversa. Los que han hecho la zona de aceleración, que ahora están acabando porque es un poco más lenta esta zona, van a pasar a la zona de mickey mouse. La zona de aceleración es lo que más pone a los jugadores, ¿no? Sí, porque aquí para que no hubiese nada de riesgo, porque obviamente la seguridad prima en Audi. Hemos hecho curvas muy cerradas para que no puedan... El ruido, en vez de, tiene el motor, ha puesto en marcha también el motor de combustión. Hacemos, no sé, 20 kilómetros, ¿no? Pues tú podrías perfectamente ir de tu casa al trabajo, volver luego por la tarde, con el coche 100% eléctrico, y es mucho más económico, porque una carga de... Está comprobado que te ahorras bastante dinero con la electricidad, que no se fuese con gasolina convencional. Claro, no tienes ninguna necesidad, entonces, de poner el modo combustión. Y a la larga, lo verás que la mayoría de coches, el futuro es este tipo de coches. Y luego el tema de la... Bueno, pues que no hay ningún tipo de contaminación, ya no solo contaminación de gases, sino también la contaminación de ruido hoy en día en las ciudades. Esto es importantísimo. Sí, sí, es que me quedo alucinada, ¿eh? De que están pasando por aquí, incluso aceleran... Sí, que también... Ha frenado muy fuerte, estaba incluso... Están mirando el cuello. Bueno, aquí, claro... Está muy temblando, pero aquí se va a tocar el cuello, pero vamos, no va más. Bueno, pues la frenada, lo fuerte que es la frenada del coche, y es... Sí, no, un cosita también generaría parecido. Este, quizá un poco más, porque pesa menos, que es un coche más que tiene. Sí, los nadas. Muy bien, por nada, pero no lo parece, ¿eh? Está lindo. Voy a ver, por la gente más. Vale. Se lo pasa como nega, ¿eh? Sí, todos disfrutan. Vamos a chicar en tu vida. Dani Carvajal con hijo. Sí, aquí, en donde veis este... Esta zona azul, ustedes no lo veis, pero es donde hay la flecha. Y todos quieren repetir. Todos quieren repetir, pero no hay tiempo para... No hay tiempo, no hay tiempo, pero vamos, nos hemos hecho una idea, ¿no? De lo que es el nuevo híbrido enchufable de la tecnología y truco. Está más gozada, estoy seguro, ¿eh? Si lo preguntas a ellos, me habrá encantado. Y cuando lo pruebas, te gusta luego, además, saber que estás ayudando un poco. Los jugadores, cuando acaben... Bueno, creo que es Benzema. Sí, ha repetido Benzema. Si te ha gustado el otro, te has repetido. Está así salsa, le gusta esto. Y el último, tragos. Vamos con Iper.